Desgraciada pobreza Ellos viven sus vidas como si fueran reyes Y nosotros con el resto ya es un infierno Yo crucé la frontera con mi hermano y mi padre La familia dejamos con el alma partida Como duele alejarse de unos hijos que lloran Una madre que sufre y una esposa querida Pa' llevarnos a Houston a buscar nueva vida Una traila cerrada nos estaba esperando Fuimos cerca de treinta que salimos contentos Sin saber que la muerte nos estaba esperando Casi a medio camino empezó la tragedia Pues sentimos que el aire se nos iba acabando De terror y de miedo empezamos gritando Y a mi padre y mi hermano yo los vi agonizando Hoy regreso a mi patria con el alma partida Al perder a mi hermano y al perder a mi padre Hoy regreso a mi pueblo donde está mi familia A llorar mi desgracia y a llorar con mi madre Yo maldigo a esos hombres que han saqueado mi patria Que han burlado las leyes de este pueblo con hambre Que el dinero que tienen se les vuelva cenizas Que verlos llorando como llora un cobarde